Dime que es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mi amor Como yo a ti Si tu sabes que te adoro Que eres cielo mi tesoro Dime porque no puedo yo tener Tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Y dime que es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mamá Como yo a ti Dime que es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mi amor Como yo a ti Si tu sabes que te adoro Que eres prieta mi tesoro Dime porque no puedo yo tener Tu gran querer Dime mami, dime Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Ay, dime que es lo que te pasa Ay, dime que es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mi amor Como yo a ti Déjala que siga andando Ay, déjala, déjala que siga vacilando Déjala que siga andando Que hay mujeres como tú Ay, yo las dejo esperando Déjala que siga andando Ese guille que tú tienes Mamita te está matando Déjala que siga andando La mujer de Antonio Es un dolor caminando Déjala que siga andando Ay, déjala, déjala Déjala que yo la estoy mirando Déjala que siga andando Mira como camina la gorda Lo dice Quindero Santo Familia Black Sugar Sextet Al mundo entero Habla José Candela Mira la que viene por ahí Mamá No me le saques el cuerpo ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? Dilo Valentín ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? Al sonido de la flauta ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? Más rico camino ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? Mira, si como camina cocina Yo me como hasta el pegado Sigue, sigue caminando Que tú me tienes trastornado ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? Solo por ti ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? Tú tienes un caminao Que me tienes trastornado Yo no sé si voy ni vengo, mami Ay, tú me tienes alocao ¿Cómo camina esa hembra, mi hermano? ¿Cómo camina? Ya se nos fue Paruá Paruá Paruá